Y acá se viene Rielov, acá se viene Rielov, va a sacar el centro, ¡Centroooooool! ¡Gooooool! 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 Con Baile de Laura Estariano, minuto 4 de este segundo tiempo, un golazo, un gol imposible, se matriculó Rielov para el 2 a 1. Me acordé por el momento de Maicon, a Corea del Norte, ¿no es verdad? Sí. Hay algo parecido, ¿no? El primer poste del arquero, Marín se siente un poco responsable, reflejado en las imágenes post-gol.